Hola, buenas tardes. Un saludo tenga usted que nos acompaña cuando inicia la semana y conversamos sobre acontecer cultural en Granma. En el municipio granmense de Riocauto tuvo lugar el evento nacional comunitario Magia de Abril. Allí, calles, teatros y plazas se colmaron de ilusionismo y arte circense. Por duodécima ocasión, creadores, noveles y consagrados del ilusionismo y el arte circense en Cuba regalan su maestría en comunidades, centros de trabajo, escuelas, plazas, calles y teatros. Magia de Abril deviene evento más antiguo de su tipo en el país. Vio la luz allá por el año de 1991 y desde entonces es referente del caser cultural comunitario en el país. La vigésima edición del Festival del Libro Serrano tuvo especial acogida en las serranías granmenses. En el oro de Guisa también tuvo una peculiar bienvenida. Un amplio programa de actividades artístico-literarias caracterizó la cita en la que se desarrollaron presentaciones y ventas de libros, lectura de textos diversos, espectáculos culturales con talento local e intercambio entre escritores y su público. En Granma, este festejo de las letras puso a disposición de los lectores cerca de un centenar de títulos. Las editoras territoriales Orto y Bayamo estuvieron presentes con obras como La Red y el Cardumen de Jorge Betancourt y Versos de Mar del poeta Alexander Besú. Considerada una de las acciones comunitarias más importantes realizadas en las serranías cubanas, este festival del libro propicia el intercambio entre creadores y el acercamiento a la lectura y sus autores al tiempo que rinde tributo a Samuel Feijó y Onelio Jorge Cardoso, personalidades que dedicaron gran parte de su hacer a la campiña cubana y a quienes en ella habitan. La compañía de baile Bien andanza celebró su quinto cumpleaños con una presentación de lujo en el Teatro Bayamo de la capital Granmense. Bien andanza posee la particularidad de contar con el desempeño artístico de bailarines y profesores de la Escuela Granmense Profesional de Arte. Nació en el año de 2009 y desde entonces atesora importantes premios como los alcanzados en danzandos e impulsos, certámenes nacionales en que obtuvo segundo y tercer premios. En este estreno mostraron media decena de coreografías pertenecientes a Manuel Corona, Joel González, Gerson de Nazaret y Jordanis Batista. Las obras poseen temáticas contemporáneas que convidan a la reflexión sobre facetas y circunstancias de la vida femenina. En tanto, la ejecución de bailarines desanduvo el sendero de lo acertado en armonía con música, vestuario, escenografía, luces y maquillaje. Tiempo congelado, más que un agasajo por los cinco años de Bien andanza, devienen convite y reafirmación. En Granma existen potencialidades para desarrollar con excelencia este arte milenario. Sin dudas, apoyando su labor tendremos acá una compañía danzaria de lujo. Concluye así nuestro segmento de hoy. Yo soy Jacqueline Pérez, trabajé en la cámara con Ramón Batista. Juntos les estamos deseando excelente tarde noche y muy buena semana. Nos vemos el viernes. Hasta entonces.